Hola, buenos días en la ciudad de San Felipe, en la principal zona comercial como lo es la quinta avenida o avenida Libertador, donde la mayoría de los yaracuyanos a esta hora de la mañana realizan sus compras de última hora, como lo es ya para la tradicional escena navideña, los regalos y todo lo que en la noche buena se espera recibir en los hogares. Han manifestado que no hay mucha variedad en juguetes, pero que van a continuar con la tradición del niño Jesús. Reportó de Yaravisión para Noticiero Benevisión, Joel Vargas.